Cada día es más compleja la situación de los hospitales en los municipios antioqueños. Al momento de remitir pacientes no encuentran dónde se los reciban. Muchos de ellos buscan una cama de unidades, una cama de unidad de cuidados intensivos, así sea fuera del departamento. Una luz a última hora se encendió en el Hospital San Vicente de Paul del municipio de San Carlos. Los hospitales lograron remitir a un paciente que necesitaba más oxígeno de lo presupuestado a la ciudad de Bucaramanga. Y se nos estaba complicando. Ya necesitaba una unidad de cuidados intensivos y en el municipio no contaba con las camas disponibles para el paciente. Pero en este municipio del oriente antioqueño, que ya contabiliza 12 muertos por COVID-19, no saben qué pasará cuando haya otra complicación. Tendremos que pensar en otras medidas, de pronto cerrar consulta externa, ampliar nuestras camas, pero en este momento solamente tenemos una. Situación similar ocurre en Marinilla. Allí también la ocupación de camas supera el 100% y varios pacientes esperan una UCI. En este momento el Hospital San Juan de Dios de Marinilla se encuentra colapsado por el alto flujo de pacientes COVID-19 positivos que han llegado a este hospital, donde tienen la zona de hospitalización totalmente copada y la zona de COVID-19 urgencias también con un alto volumen de pacientes COVID-19 positivos. Autoridades de todos los municipios reiteran el llamado a sus habitantes. Ya no se trata de tapabocas y distanciamiento, aseguran, sino de la escasez de oxígeno que ya los tiene ahogados. Ahogados.